Estos tipos son tan adelantados que cuando uno tiene algo que decir ya ellos van en otra cosa. O sea, si uno quiere comentar una estupidez, ellos ya cometieron otra. Entonces, siempre queda atrasado, digamos. Por lo tanto, mejor me voy a ir un poco más para atrás, que creo que es importante saber los orígenes de las cosas. A propósito de que me entero de que este demócrata maduro acaba de prohibir a la María Corina Machado, que era su contendora favorita por las encuestas, para en una elección ganarlo a él. Y él prohibió la acción política de esta niña Machado por 15 años. O sea, la eliminó. Lula eliminó por 5 o 10 años a Bolsonaro, porque sabe que en otra elección lo gana, porque esta fue media tramposa, en la próxima no lo va a hacer, entonces lo elimina. El señor Ortega, allá en Nicaragua, lo eliminó a todos, y todavía lo sigue eliminando a todos. Así que ellos hacen elecciones y las ganan porque eliminan a los demás. ¿Qué tienen en común? Socialistas, marxistas. Eso tienen en común. Pues y eso es. Así funciona. Esas son sus democracias. Entonces, a propósito de eso, este video, que yo le llamo Los luchadores de la libertad de Chile, hongo. Y le explico por qué. Primero que nada, porque todos estos luchadores de la libertad, que se han puesto charreteras ahora, y se ponen medallas, porque nosotros luchamos por la libertad y por la democracia. ¡Mentira! Cuando salió Allende, yo era un jovencito, y participaba en uno de los partidos chiquititos, que tenía la Unidad Popular, pero estaba metido ahí, porque era un jovencito, 17, 18 años. Así que los conozco desde el principio. Ninguno de los que estábamos ahí, compadre, éramos democráticos. Todos los que estaban ahí, lo que querían era Cuba. Querían transformar a Chile en una Cuba. Todos, todos. No se salta ni uno. Ni uno. Todos estaban en eso. Desde los chiquititos a los maduros. No me vengan con taladeces. Y no cambian, pues. Desde ahí hasta ahora, no cambian. Se visten con ropajes, para que parezca. Pero están ahí, y siguen en lo mismo. ¿De dónde sale este señor Carlos Montes? Jovencito como yo en ese tiempo. Del MAPU. De una de las entidades más marxistas, más revolucionarias de la Unidad Popular. El MAPU. Ahí estaba él, como dirigente juvenil, para instalar Cuba aquí. Eso, eso es. Y no ha cambiado nunca. Nunca. Solo que no ha podido. Pero ahí está. El señor Camilo Escalona. Más jovencito que yo era en ese tiempo. Yo estaba saliendo del colegio, estaba entrando a la universidad, y él todavía estaba en el colegio. Dirigente estudiantil del socialismo, para instalar Cuba, señora. El señor Gasmuri, que lo pusieron, y se va de embajadora a Venezuela. Dirigente del MAPU obrero campesino, compadre. Otra de las... Porque el MAPU se dio en dos, porque estos siempre se dividen, porque cada uno quiere ser más revolucionario que el otro. Entonces, una de las partes era de Gasmuri. Ahí ya está. El Viera Gallo, que lo han puesto todo en el gobierno de Allende, para instalar el comunismo, como el Cuba que en Chile, ahora lo tienen en no sé qué parte, de este gobierno. Porque siempre sí tienen lo mismo. El Heraldo Muñoz, que se parece que no tiene ningún título universitario chileno, ni uno. No se diga con economía, cursitos hechos en Estados Unidos, pero cursitos. Él, que era la segunda, la mano derecha, del general Bachelet, para repartirnos la tarjetita JAP, para racionarnos la comida. Y él, ahí está, demócrata. Mentira. Ni uno que era, ni uno. Se los digo yo, que participé. Era de la cola, el ratón, si quieren, pero ahí está. Y por lo tanto uno miraba, sabía. ¿Y qué estaban haciendo? Preparándose, sí preparándose. Si no lo ganaron por las elecciones, si sacaron un 36%, fue por la cocinita de siempre, con los demócratas cristianos. Estuvios que hicieron un convenio para que ellos fueran democráticos, como que la gente de izquierda cumpliera los convenios. No los cumplieron, por supuesto. Por tanto, sabían que no eran mayoría. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Preparándose para tomarse el poder. Si no venían con Chamuyo, si amigos míos, compañeros míos, después en la universidad, se fueron a Cuba a prepararse militarmente. Allá los cubanos descubrieron que los chilenos eran un desastre, que les gustaba la cervecita y la payasada, así que se vinieron ellos, pues los cubanos, porque aquí la revolución, hermano, la pueden hacer chilenos a cervecitas, a guatitas, con unos bigotitos que se dejan aquí y barbas y nada más, no iban a hacer nunca, nunca iban a hacer ninguna revolución, así que tuvieron que venirse los cubanos. Y yo los vi, pues. Cuando yo estaba en la universidad y ya en los últimos años, en los últimos dos años, hice unas prácticas en Inacap, ahí llegaron, pues, las armamentos, pues. La gente de Inacap, el sindicato, de izquierda, por supuesto, se tomó Inacap, no habiendo ninguna razón para tomarse, ¿por qué? Porque así nadie podía entrar, nadie podía venir y en la noche ellos le abrieron la puerta a unos camiones que traían las armas. ¿Quién guió todo eso para ser un cubano? Que la dejaron ahí en el teatro Inacap, porque en ese instante Inacap estaba allá arriba, en Las Condes, en un antiguo seminario. Inacap. No. ¡Gracias por ver el video! Gracias.